Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video les mostraré un sistema operativo curioso que seguramente algunos de ustedes ya conocen, si conocen sobre sistemas operativos. Este sistema es Free2, que busca ser un clon del icónico MS2. Free2 es un proyecto que ha enfrentado dos desafíos únicos en su intento de recrear y emular las funcionalidades de un sistema cerrado como MS2. A diferencia de Windows, que ha evolucionado constantemente con nuevas versiones y características, Free2 se basa en una versión específica de 2 y se centra en mantener la compatibilidad con aplicaciones y utilidades heredadas. Esto le permite ser una opción más estable y predecible en comparación a otros sistemas operativos modernos. En este video exploraremos la historia de Free2, su progreso y su utilidad en la actualidad. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Free2 es un sistema operativo de código abierto diseñado para ser compatible con MS2, el cual era un sistema extremadamente popular en la década de los 80s y los 90s, y estaba basado en 86-2, el cual era un clon de CPM. Entonces, en los 80s, cuando IBM lanzó el IBM PC original, necesitaba un sistema operativo para acompañar su hardware. IBM eligió a Microsoft como su socio para desarrollar el sistema operativo, y como sabemos, el sistema terminó siendo MS2. A medida de que MS2 y la IBM PC se volvían populares, otras compañías comenzaban a fabricar clones compatibles. De ahí nace el término IBM PC compatible. Esto permitió a los usuarios ejecutar MS2 en hardware de diferentes fabricantes. Sin embargo, MS2 era un software propietario y tenía restricciones de licencia, lo que dificultaba su uso y modificación por parte de la comunidad de desarrolladores. En 1985, Microsoft en busca de otorgarle una interfaz gráfica de usuario a MS2, desarrollaría Windows, que en ese entonces no pasaba de ser un programa que se ejecutaba sobre MS2. Con el paso del tiempo, Windows se fue actualizando para agregar distintas mejoras, pero en 1994, Microsoft lanzó Windows 95, el cual era ya un sistema operativo completo, que incluía la popular interfaz gráfica de usuario, y se basaba en MS2. Esto llevó a un declive en la demanda de MS2 puro, y Microsoft comenzó a descontinuar el soporte para él. Paralelamente a esto, se estaba desarrollando el kernel NT con Windows NT. En el año 2000, sería el salto con Windows 2000, y concluiría con Windows XP, el cual fue un rotundo éxito. A día de hoy, las versiones más modernas de Windows utilizan NT, aunque este evidentemente más actualizado. Sin embargo, algunos entusiastas de MS2 y desarrolladores de software libre, vieron el potencial de un sistema operativo de línea de comandos liviano, así naciendo varios clones. Entre varios proyectos, nació Free 2. El proyecto fue iniciado por Jim Hall en junio de 1994. Su objetivo era crear un sistema operativo compatible con MS2, pero completamente libre de código abierto. Se basó en la versión MS2 6.0 como punto de partida, y comenzó a desarrollar y mejorar el sistema operativo. El proyecto Free 2 creció rápidamente a medida de que más desarrolladores se unieron al esfuerzo. La comunidad trabajó en la corrección de errores, la mejora de la compatibilidad, y la adición de nuevas características al sistema operativo. En 1998, Free 2 dejó de ser una alfa para pasar a ser una beta. Curiosamente, durante las versiones beta, Free 2 tuvo algunos nombres clave. Sin embargo, cuando salió la primera versión estable, ya no tuvo un nombre clave. Esta primera versión estable salió 8 años después de la primera beta, o sea, en el 2006, teniendo un desarrollo total de 12 años. Esta versión parecía ser la versión final y definitiva, puesto que no tomó ninguna novedad hasta que en el 2012 salió en la versión 1.1, para corregir algunas situaciones. Una situación parecida pasó en el 2016, que salió en la versión 1.2. La versión 1.3, aunque salió en el 2022, tuvo varias versiones candidatas desde el 2019. Como ven, la historia de Free 2 no es tan compleja, y tampoco tuvo ningún contratiempo ni nada que lo detuviera, como pasó con Raktos. Pero, ¿cuál es el propósito de tener un clone en sistema tan antiguo en la actualidad? A lo largo de los años, Free 2 ha ganado popularidad en varias áreas de uso. Aquí algunos ejemplos. Laptops sin sistemas operativos. Evidentemente, cuando compramos una laptop, el precio de una licencia OM de Windows nos viene incluido. Sin embargo, hay algunos fabricantes que te vienen laptops con otras opciones de sistema operativo. Algunas son Linux, pero para no incluir ninguno entre comillas, ponen Free 2, para tener al menos un sistema en la laptop. Herramientas de diagnóstico y reparación de sistemas. Free 2 incluye una amplia gama de herramientas que son útiles para solucionar problemas con algunos sistemas. Puedes utilizar herramientas como FDISP para administrar particiones, CHKDSK para verificar y reparar errores en el disco, y FORMAT para formatear unidades de almacenamiento. Juegos retro. Aunque si bien existe 2 bugs, el cual es excelente, Free 2 también es una opción popular para los entusiastas de los juegos retro, que desean revivir la experiencia de jugar juegos de MS2 en hardware activo o emulado. Proporciona una plataforma compatible con los juegos de MS2, y permite ejecutar juegos clásicos como DOOM, Wolfenstein 3D, o Duke Nukem 3D. Educación y aprendizaje. Free 2 también se utiliza en entornos educativos para enseñar a los estudiantes sobre los conceptos básicos de los sistemas operativos y la línea de comandos. Al ser un sistema operativo de código abierto y fácil de usar, proporciona una plataforma adecuada para que los estudiantes exploren y experimenten con el funcionamiento interno de un sistema operativo. Emulación de hardware antiguo. Relacionado a lo anterior, Free 2 se utiliza en combinación con emuladores de hardware para recrear y experimentar con sistemas informáticos antiguos. Esto permite a los entusiastas emular computadoras y consolas retros en sus sistemas modernos, ejecutar software antiguo sin tener que buscar hardware original. Programación y desarrollo de software. Free 2 proporciona un entorno de línea de comandos familiar y compatible con MSOS, lo que lo convierte en una opción atractiva para los programadores y desarrolladores de software que desean crear aplicaciones retro o experimentar con lenguajes de programación más antiguos, ya que se puede escribir y compilar código en lenguajes como C, Pascal o Ensambladur. A día de hoy, Free 2 sigue siendo un proyecto activo con una comunidad comprometida de desarrolladores y usuarios. Proporciona una alternativa gratuita y de código abierto para aquellos que desean ejecutar programas y juegos diseñados originalmente para MS2. Sirve como una herramienta educativa para aquellos interesados en sistemas operativos y programación de bajo nivel, y como opción de computadoras que no desean incluir Windows como opción. ¿Y tú? ¿Usarías este sistema en tu día a día? ¿Qué otros usos le ves a Free 2? ¿Alguna vez te has visto la necesidad de usarlo? Déjame tu opinión en los comentarios.